Ya podemos decir que ha llegado de forma oficial la época navideña. ¿Y qué pasa en esta época? Pues que nos reunimos más y que nos queremos ver más guapas y estilosas porque vamos a reunirnos con compañeros del trabajo, con amigos que a lo mejor nos vemos cada cierto tiempo, con la familia y queremos vernos de una forma un poquito más especial, más sofisticada, un poquito más glamurosa. Pero tampoco queremos dejar de perder la comodidad ni gastarnos un pastizal en prendas que luego no nos vamos a volver a poner. Por lo que en el vídeo de hoy te traigo 7 propuestas de look navideños muy prácticos, muy monos y probablemente con cosas que ya tengas incluso en casa. La verdad es que he combinado muchas cosas que estoy segura que tienes en tu fondo de armario. La primera opción que te quiero enseñar es justo la que llevo puesta. ¿Quién no tiene un pantalón negro en su armario? ¿Y quién no tiene un jersey de este color en tonalidades neutras? Y si es con un patrón un poquito especial como el que yo llevo, que lleva un cuello barco, lleva las manguitas de efecto kimono, es un jersey que es un poquito más especial. Incluso lleva también una línea de abotonaduras aquí en lo que es la manga, que lo hace verse un poquito más arreglado. Yo siempre con mis manguitas para arriba, porque ya sabes que nos ayudan a estilizar. Si no tienes un jersey de este tipo, pues te propongo que si tienes que hacerte con algo, hazte con un jersey de este tipo porque ya vas a ver que lo voy a estar utilizando en un montón de looks. La primera propuesta que te traigo es así de simple, un pantalón que puede ser un pantalón de traje, de un traje de chaqueta negro básico, fondo de armario y un jersey en un tono neutro que tenga un patrón un poquito más especial. A esto le añadimos unos zapatos de salón y algo de brilli brilli, algo así un poquito más especial, como puede ser este collar que es un poquito más vistoso, alguna pieza en dorado. Yo como ves llevo un collar muy grande, pendientes ya te digo pequeñitos. Recuerda que esto es una regla básica, si vamos a utilizar un accesorio que llame mucho la atención, los demás van a ir un poco más discretos. Así que esta es la primera opción que te propongo, que yo creo que es muy sencillita y que te puede resultar súper cómodo, sobre todo para las celebraciones en casa. Segunda opción, vamos a seguir con nuestro pantalón. En este caso vamos a coger el traje al completo, pantalón y chaqueta. Una chaqueta negra básica, que puede ser traje de chaqueta, que ya ves que es un fondo de armario y que lo puedes estar utilizando tanto para ir a trabajar, para ir a algún evento o para recibir en casa la noche de Navidad. ¿Qué le vamos a poner a este pantalón, a este traje de chaqueta? Pues otro básico que seguro tienes, un top lencero. En este caso yo estoy utilizando este en un tono champán porque me queda mucho mejor a la cara que lo que es el negro o el blanco, por el tema de mi colorimetría. Así que yo en esta tonalidad champán. ¿Qué más le voy a poner? Sigo con los zapatos de salón. ¿Que este tacón te resulta muy incómodo? Pues apuesta por un tacón más bajito, por una bailarina que termine en punta o que tenga algo efecto joya. Algo que te resulte cómodo pero que a la vez se vea vestido. Y yo en esta ocasión voy a apostar por pendientes un poquito más vistosos como son estas perlas y lo que voy a hacer es un truco que te voy a dar que si no lo sabes creo que te puede funcionar muy bien. Y es que yo este pantalón lo veía un poco ososo, que es el que llevo puesto, que lleva trevilla como para poderte poner un cinturón. Yo lo que he hecho es utilizar un collar largo a modo de cinturón. ¿Cómo lo he hecho? He cogido una cadena larga, la he doblado, la he metido por las trevillas y ¿cómo sujetamos esto? Pues muy fácil, con una cinta. Coges cualquier cinta que tengas por casa o incluso un pañuelo. Yo he cogido esta roja porque es la que tenía pero si tienes una cinta negra pues muchísimo mejor. Y la atas a los dos extremos y ya tienes un cinturón. Simplemente lo atas por aquí atrás y ya te queda un cinturoncito súper apañado que le da un poquito de gracia a un look muy sencillito. ¿Qué te parece este truco del collar? ¿Lo sabías? Si no lo sabías pues ya eso que te llevas anotado. Que es un truquito muy resultón. Y vamos a por el look número 3. Y seguimos con la misma base. Pantalón de traje negro. Y vamos a seguir con el top lencero. En este caso, en mi caso, color champán. Más básico imposible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues sustituir la chaqueta y añadirle una pieza que también es muy interesante en estas fechas. Que es un kimono. Yo tengo este que es dorado, que le va muy bien al top lencero color champán. Pero podría ser un kimono de flores, bordados o por ejemplo de terciopelo. Algo que sea como más rico, que sea como más festivo. Es verdad que este tipo de prensa, pues no las utilizamos, no le podemos sacar tanto partido como al resto. Pero es algo que podemos tener ahí de fondo de armario para las fiestas. Y que estoy segura de que si no es en un año o en otro, lo vas a estar sacando porque es algo que no pasa de moda. Y es muy típico para tener algo así un poquito más vestidito en esta fiesta. Y además también es súper mega cómodo para, por ejemplo, recibir en casa. Bueno, y vamos a dejar descansar el pantalón negro por un momento. Y nos vamos a ir al próximo look. Ya vamos por el look número 4. Voy a seguir cogiendo este jersey tan monísimo. Que ya te he dicho que si tienes que hacer alguna inversión, hagas una inversión en un jersey de este tipo un poquito más especial. Porque lo voy a estar utilizando en dos looks más. En el que viene ahora, que me lo voy a poner con un pantalón tipo palazo. Este que además tiene un tono así moradito, que también es como muy navideño. Y queda fenomenal, queda muy, muy bien. Tiene mucha más caída. Es un pantalón, el típico pantalón que podemos tener a lo mejor de alguna boda, alguna comunión o algún evento de este tipo. Porque la verdad es que este tipo de pantalones viste muchísimo. Y nos puede sustituir de una forma perfecta a lo que es un vestido. Sobre todo en ese tipo de eventos. Y si lo tienes ahí colgado en tu armario, pues ahora es el momento de rescatarlo. Y mezclarlo con una pieza un poquito menos formal, como es el jersey. Para hacer esa mezcla de así como muy, muy, muy elevado. Con algo que nos baja un poquito. Siempre que hacemos este tipo de mezcla, acertamos seguro. Y no te creas que sigo con el jersey. Para que veas que he hecho un pedazo de inversión impresionante. Y es que junto a este jersey me compré la falda a juego. Bueno, me encanta como queda este conjunto. Es súper ideal. Me gusta un montón. Y este ya, este me lo he puesto yo ya para una cena con amigas. En la que quería ir súper cómoda, pero también un poquito mona. Así que lo que hice fue ponerme el conjunto. Y en lugar de tacón, añadí unas botas de estilo cowboy. Me encantan. Son súper, súper cómodas. Y como tienen así la punta afilada, estilizan una barbaridad. ¿Qué más le añadí yo a este conjunto? Porque quería verme así con un poquito, con un aire roquerillo. Un aire un poquito más rompedor. Así que le puse lo que son las botas. Y añadí también al conjunto, pues, mi cazadora tipo perfecto. No me digas que esto no es otro fondo de armario. Me encanta como iba ese día. Yo me veía guapa, me veía bien. Y encima iba súper, súper cómoda. Y con un puntito un poquito más actual. Y si hablamos de actualidad, ya te he hecho un vídeo en este canal. Hablando de una de las prendas que más de moda está en estos días. Que son las faldas satinadas. Si las faldas satinadas están de moda, imagínate ahora con estas fiestas navideñas. Que es una prenda que se da mucho a esto de la fiesta. Por el brillo y demás. Esta falda es un verde dorado muy bonito. Y yo tenía ganas de buscarle algo que me sirviera para hacer un total look. Yo siempre digo, a mí este tipo de falda me encanta combinarla con jerseys. Para bajarles un poco el tono. Pero también se ven como, siguen viendo muy arregladitas. Entonces, yo me he ido a por este jersey. Este conjunto todavía no lo he estrenado. Pero me he ido a por este jersey que se hacía anchito, flojo, con cuello pico. Con mangas así también de estilo kimono. Tiene también un toque muy especial. Es como, es un punto finito. Que no da tampoco mucha calor. Y queda ideal con esta falda. Le da un aire un poquito bojo al conjunto. Que a mí personalmente es un toque que también me gusta muchísimo. Y bueno, ¿qué es lo que le he puesto yo de accesorio? He vuelto a los tacones. He vuelto al taconcito, aunque podría estar perfectamente utilizando la bota. Y he querido añadir un poquito más de accesorio. Añadido aquí, ya me he venido yo un poquito arriba. He añadido lo que son las perlas estas largas. Y también el collar que te he enseñado de cinturón. Pues me lo he puesto porque creo que le quedaba bien un collar largo a este tipo de conjunto. Que tiene ese aire un poquito más bojo. Y mi última propuesta vuelvo a ser con este jersey y la falda. Porque ya ves que funcionan súper bien. Aquí sí que voy a optar por la bota para estar súper mega cómoda. Pero creo que es algo que funciona a la perfección. Y que nos puede valer tanto para estas fiestas como a lo mejor para un día que quieres salir de cena con tu pareja. O cualquier cosa en la que te quieres ver mona, te quieres ver arreglada. Pero sobre todo quieres estar muy muy cómoda. Bueno, pues estas han sido todas mis propuestas. No sé cuál de ellas te gusta más. Voy a hacer un pequeño resumen y te voy a dar algunos tips. Uno es que antes de lanzarte a comprar cualquier cosa, mires primero en tu armario. ¿Qué es lo que hay? Seguro que hay opciones que puedes estar utilizando para estos días. Un pantalón negro es una base muy muy socorrida. Es un look muy elegante, muy estiloso y que funciona con todo. Simplemente coges un jersey un poco mono o si tienes el traje de chaqueta, la opción traje de chaqueta con ton lencero debajo. Sé que está un poco vista, pero es algo que siempre, siempre, siempre funciona. Otro look que te he enseñado y que creo que es una muy buena opción para estos días es rescatar esos pantalones palazos que tenemos de otros eventos de boda, bautizo, comunión, que lo tienes ahí un poco olvidado. Pues lo rescatas de tu armario y te lo pones en estos días. Sabes que hay que estar mona, que hay que estar guapa y a la ropa hay que darle vida. Y si ya te has comprado tu falda satinada, estoy segura de que estás pensando que ha sido una muy buena inversión porque ves, ahora en estas fiestas te las vas a estar poniendo un montón y cuando pasen las fiestas también las vas a seguir utilizando. Por supuesto, lo que no puede faltar es bien de bisutería. Saca todo el brilli brilli que tengas y no te preocupes por el exceso que estamos en Navidad y hay que brillar. Y ahora cuéntame, ¿cuál de estas siete opciones es tu favorita? Yo, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero sí sé cuál es la que voy a estar utilizando más. Si este vídeo te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por WhatsApp. ¿Que aún no estás suscrito al canal? Por aquí puedes hacerlo. Te recuerdo que esto es totalmente gratis y a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante. Y ya solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo!